¿Qué tal? Buenas tardes. Cerca de 3.000 mineros artesanales procedentes de siete municipios de Bolívar llegaron al sur del Cesar para protestar contra las políticas mineras del gobierno. Los manifestantes han caminado durante tres días pacíficamente por la serranía de San Lucas para llegar hasta el municipio de Gamarra, donde permanecen a esta hora concentrados. La meta es llegar hasta la troncal de Oriente, en Aguachica. Exigen al gobierno suspender las concesiones para la explotación de oro. Las autoridades ejercen vigilancia sobre las carreteras para evitar bloqueos. Esta es una noticia en desarrollo.